Llegó el turno de hablar de una de las ligas que más ha elevado su nivel en los últimos años. Así es, vuelve la Liga MX Femenil y es el turno de que las mujeres se apoderen de Aprendiendo con Sportsnomics. ¡Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics! Esta semana arranca la Liga MX Femenil, un torneo que cada vez ofrece mayores emociones y mayor nivel futbolístico, pero que año con año ha tenido que lidiar con todos los obstáculos habidos y por haber. Primero vamos a repasar la historia de esta liga. Un buen día de 2017, en las oficinas de la Liga MX ocurría esto. Jefe, se me ocurrió una gran idea. ¿Por qué no creamos una Liga Femenil en México que vaya paralela a la Liga MX, donde cada equipo tenga su representativo y de esta manera sentamos las bases para la profesionalización del fútbol femenil y aprovechamos todo el talento que existe en México y está escondido por ahí? ¿Cómo crees, Godínez? ¿Cómo crees? ¿De dónde vamos a sacar mujeres que quieran jugar fútbol? Ese deporte ni les gusta a ellas, no les interesa. Además, ¿qué atractivo va a tener para la gente ver a mujeres ahí en un terreno de juego pasándose una pelota? ¡No, hombre! Traeme ideas de calidad, traeme ideas de negocio, comerciales, que traigan fondos. A ver, los convoqué a esta junta a todos ustedes, porque no puede ser que en otras partes del mundo estén desarrollando el fútbol femenino y en México no estamos haciendo nada. ¡Estamos quedando como idiotas! No, no, jefe, espérese, este, estamos trabajando ya una idea ahí con Godínez, le comenté el otro día ahí una idea que traigo ahí de una liga femenil que vaya ahí. Ya estamos trabajando en eso, ¿no? Viento en popa, no que digo en popa, en doble popa. Mujeres, fútbol, ahí este, cabello largo, todo, no, 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 olvídese, ya bien avanzado te traemos el proyecto. Pues fue más o menos así, palabras más, palabras menos, que a mediados de 2017, México ya tenía una liga profesional de fútbol femenil. Desde ese entonces, cada club de la Liga MX está obligado a tener un representativo profesional de mujeres en su estructura. Y pasemos a conocer unos datos y detalles de cómo comenzó esta liga y cómo ha ido evolucionando. Berenice Muñoz de las Tuzas fue la primera en anotar un gol en la historia de la Liga MX Femenil en el triunfo de 3-0 de Pachuca sobre Pumas. Las Chivas fueron el primer campeón de la historia al imponerse en la primera final 3-2 al Pachuca. La final del clausura 2018 entre Tigres y Rayadas llegó a romper el récord de mayor asistencia en el mundo para un partido femenil con 50 mil espectadores. Y luego se andan preguntando por qué decimos que las mejores aficiones siempre están en el norte del país. La Liga MX Femenil también se ha encargado de exportar jugadoras a Europa. Tal es el caso de Cecilia Santiago, Rubí Soto y Estefanía Fuentes. Y se escuchan bien bonitos todos estos datos, todas estas historias de superación, exportar jugadoras, goles, afición. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha habido casos vergonzosos como el del 2019 cuando antes de un partido entre Tijuana y Pachuca fueron las jugadoras las que tuvieron que quitar con sus manos las tarimas que habían dejado en el campo después de un concierto de Guns N' Roses. ¡Las jugadoras se encargaron de quitar su mugrero de la cancha para poder jugar! Como los señores crudos en un domingo quitando vidrios y piedras de la cancha llanera para poder jugar en la libre. Así fueron tratadas las jugadoras de estos equipos. Y no olvidemos el caso de las rayadas en la apertura 2019 que tras quedar campeonas digamos que no recibieron el reconocimiento que merecían. ¡Ay mis muchachos consentidos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué triunfo sacaron de la Azteca! ¡Así es como tenemos que hacer las cosas aguerridos! ¡Así somos los de Monterrey! ¡Cómo que no hombre! Y dile a Mohamed que el Ferrari que le prometí lo va a tener en la puerta de su casa mañana. Ya ando mandando a que se lo lleven para darle el reconocimiento que se merece a mi turquito de oro caray. ¿Cómo? ¡Ah también quedaron campeonas! ¡A la madre! No pues de volada ahí hay que organizarles algo. Este... ¡Mari! Ya compraste las iPads que te dije para la posada. ¡Ah! ¡Ándale! Este... Mira. Acá la Mari tiene unas iPads ahí que le pedí para la posada. Le voy a pedir que se las entregue. A las muchachas. Sí, no, no. Muy loable también. Muy loable su triunfo. Este... Le van a pasar a dejar ahí las iPads a usted. Y ahí se las reparten por favor. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué bien! Y dígales que ahí les doy like. Ahí les doy like también. Retweet. Muchas gracias Jacinto. Ahí estamos. ¡Saludos! Y un abrazo al turco. También. Y a todo esto le sumamos cosas como los traslados que muchas veces son por carretera. El equipamiento que no es el mismo que el del equipo varonil. Y que muchas veces incluso no entrenan ni en las mismas instalaciones. De los sueldos, aunque sí hay muchos equipos que le pagan muy poco a sus jugadoras. Es difícil compararlo con lo que ingresa el fútbol varonil. Ya que el tamaño de mercado y consumo es muy diferente. Y vayamos a la cancha, mis queridos aprendiendos. ¿Qué es lo que podremos ver en el terreno de juego de la Liga MX femenil en esta temporada? Como ya es costumbre en el fútbol varonil, femenil, aeroespacial y el que tú me digas, los equipos de Monterrey tienen las mejores plantillas. Pero ahí les encargo que le echen un ojo a equipos como Chivas, Atlas, Pachuca, León, América, que tienen proyectos interesantes que se han venido consolidando en los últimos años. Y ahí están, mis queridos aprendiendos, algunos detalles a considerar acerca de la Liga MX femenil ahora que arranca una nueva temporada. Hay que fijarnos en todas estas historias que hay detrás de todas estas jugadoras que también tienen el sueño desde chicas de ser futbolistas profesionales. Esperemos que el compromiso de la Liga y de los equipos se mantenga en una estructura firme para el fútbol femenil y que cada vez crezca comercialmente y el mercado de aficionados sea mayor, todo en beneficio de las jugadoras y en beneficio del fútbol mexicano. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de la Liga MX femenil, su estructura, sus equipos, su afición, su espectáculo, qué se puede mejorar. ¿Deberíamos odiar también a la América femenil o nada más al varonil? Ustedes díganme, tienen la mejor opinión. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video al canal. Y recuerda que todos los jueves hay una nueva historia en Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo tema del fútbol mexicano. Y el América femenil también que ch... No es cierto, amigas, no. Todo bien con el América varonil, femenil, espacial. Somos amigos. ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!